¡Hola a todos amigos y a todos! Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez hablaremos sobre la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana edición 2022. En el video de hoy estaremos hablando y repasando toda la información acerca de estas dos Copas Internacionales que se viene el sorteo dentro de estos pocos días que quedan y estaremos repasando todos los equipos clasificados, a qué horario será el sorteo tanto de la Libertadores como de la Sudamericana y cómo llegan los distintos equipos en torno a los bolilleros en los que estarán ubicados y obviamente quiénes fueron los últimos equipos en unirse a este sorteo tanto de la Libertadores como de la Sudamericana en torno a las fases previas que se estuvieron disputando en ambos torneos. Bien, vamos a comenzar con el video repasando primero que nada lo que es la Copa Libertadores. Como ustedes sabrán, en esta Copa Libertadores tendremos el sorteo el día 25. Este próximo viernes, el 25 de marzo, se estará llevando adelante el sorteo de esta fase de grupos para ver cómo se diagraman todos los distintos equipos que ya fueron clasificados. Por lo que viene siendo el horario, tenemos que a las 10 de la mañana de tanto Colombia, Ecuador y Perú se estará transmitiendo este sorteo de la fase de grupos. Tanto a las 11 de la mañana en Bolivia y en Venezuela y luego a las 12 del mediodía tanto en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Todos estos horarios serán los que se estarán transmitiendo en vivo y en simultáneo en todos estos países el sorteo de la Copa Libertadores de América edición 2022. Si tenemos que repasar claramente los clasificados, vamos a tener que empezar por lo que son las fases previas. En lo que era la fase número 3, en la cual quedaban muy pocos equipos, llegó por un lado Fluminense contra Olimpia de Paraguay, terminó pasando Olimpia como clasificado número 1 de esta fase previa. Luego Everton disputaba contra Estudiantes la otra llave, Estudiantes de la Plata pasó a lo que será la fase de grupos. Luego la Universidad Católica de Ecuador disputaba contra Die Strongest y de esta manera Die Strongest se metió en la fase de grupos. Y por último Barcelona fue eliminado por el América Mineiro, en el cual obviamente el América se metió en esta fase de grupos y esperarán estos 4 equipos el sorteo del día viernes. De esta manera como ustedes están viendo a continuación tenemos 6 equipos de Argentina, los cuales son Colón, River, Boca, Vélez, Talleres y Estudiantes como clasificados de dicho país. Luego tendremos en Colombia a 2 equipos, el Tolima y el Deportivo Cali. En Ecuador otros 2 equipos que son el Independiente del Valle y el Emelec. En Bolivia tendremos a 3 equipos que es el Independiente Petrolero, el Always Ready y The Strongest. En Paraguay otros 3, los cuales serán Cerro Portemio, Libertad de Paraguay y Olimpia. Brasil tendrá 8 participantes, los cuales serán Palmeiras, Atlético Paranaense, Mineiro, Flamengo, Fortaleza, Corinthians, el Red Bull Bragantino y el América Mineiro. Y luego tendremos en Perú 2 clasificados, los cuales serán el Alianza Lima y el Sporting Crystal. En Uruguay estarán Peñarol y Nacional, en Venezuela tendremos a Deportivo Táchira y Caracas. Y por último en Chile tendremos a Los Cruzados, a la U Católica y a Colo Colo. Estos serán los 32 equipos que estarán esperando el sorteo del día viernes en la fase de grupos. Obviamente acá separados por los distintos países. Y si tenemos que hablar de esta fase de grupos, de lo que es el sorteo, tendremos que hablar de los bolilleros. Obviamente en el bolillero número 1 tendremos a los cabezas de serie, es decir, los 8 distintos equipos que estarán conformando los 8 distintos grupos cada uno. Palmeiras va a estar en el grupo A como campeón, directamente ya está definido. Y en el bolillero número 1 tendremos a River, a Boca, a Flamengo, a Nacional de Uruguay, a Peñarol, a Atlético Mineiro y a Atlético Paranaense. En el bolillero número 2 tendremos a Cerro Porteño, a Libertad de Paraguay, a Independiente del Valle, a la Universidad Católica, al Emelec, a Corinthians, a Colo Colo y a Vélez Arfiel. Después en el bolillero número 3, estando completando la tercera plaza de cada grupo tendremos al Sporting Crystal, a Deportivo Cali, al Red Bull Bragantino, a Deportivo Táchira, a la Alianza Lima, a Deportes Tolima, a Colón de Santa Fe y a Caracas de Venezuela. Y por último cerrando cada grupo tendremos al Always Ready, a Talleres, a Independiente Petrolero, a Fortaleza, a Olimpia de Paraguay, a Estudiantes de la Plata, a Die Strongest y a América Mineiro. Esos serán los cuatro bolilleros, tanto de los mejores, yendo al primero, segundo, tercero y cuarto respectivamente, que estarán esperando conformar los distintos grupos de esta Copa Libertadores de América edición 2022. La primera fecha de esta Libertadores se estará empezando a disputar lo que vendría siendo el día martes 5 de abril y obviamente allí se estarán empezando a disputar los primeros partidos de esta fase de grupos edición 2022. Amigos, si les está gustando el video, por favor les pediría que suscriban al canal apretando el botón rojo que dice suscribirse. Además, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subo. Además, también si les está copando la idea del video, por favor les pediría que den like, así de esta manera me incentivan a mí a seguir subiendo este tipo de contenido. Por otro lado, ustedes pueden aportar una mínima cantidad de dinero apoyando el canal en la sección de unirse y de esta manera obtendrán recompensas a cambio. También me pueden seguir en mis redes sociales como Bytoff- en Instagram, el cual es el sitio donde estaré publicando los nuevos videos que se estén subiendo al canal semana a semana. Además, también como ustedes verán pueden seguir la página guión bajo, estés visión guión bajo, el cual es un emprendimiento sobre armazones y lentes de sol allí también en Instagram. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí seguimos con el video. Pasamos ahora a lo que será la Copa Sudamericana, que la fase de grupos también se estará sorteando el día 25, es decir, este próximo viernes, en los mismos horarios que obviamente se estará sorteando la Libertadores. 10 de la mañana, horario Colombia, Ecuador y Perú. 11 de la mañana, horario Venezuela y Bolivia. Y 12 del mediodía, horario Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. De esta manera se estarán conformando los distintos grupos en este sorteo a continuación de lo que es la Copa Libertadores. Por el otro lado, tenemos a los que fueron clasificados de esta Copa Sudamericana de las fases previas. Por el lado de lo que eran los distintos países, se estuvieron cruzando entre sí en este formato nuevo de la Sudamericana, los distintos equipos que venían de la fase previa del mismo país. Es entonces que Antofagasta le ganó a la Unión Española y se metió a la próxima ronda, que será la fase de grupos de esta Sudamericana. Guaireña empató 0 a 0 con Nacional de Paraguay y lo eliminó por haber ganado el partido de ida. De este modo, Guaireña se clasificó a la fase de grupos de la Sudamericana. Luego, Deportivo La Guaira le ganó 3 a 0 a Colmenares y se clasificó también para esta fase de grupos. Guavirá le ganó 3 a 0 a Jorge Bilsterman, pero no alcanzó con este resultado y quedó eliminado. Y Jorge Bilsterman pasó a la siguiente ronda. Y Junior le ganó 3 a 1 a la equidad y se clasificó de esta manera. 9 de Octubre le ganó 2 a 0 a Delfín y también se clasificó. Y por último, Cerro Largo cayó eliminado por 1 a 0 contra Montevideo Wanderers. Bien, ahora estaremos repasando, como ustedes están viendo a continuación, los distintos equipos clasificados por cada país. En Argentina tenemos 6 clasificados. Banfield, Defensa y Justicia, Independiente, Lanús, Racing Club Avellaneda y Unión de Santa Fe. En Chile tenemos 3. Unión La Calera, Antofagasta y Everton de Viña del Mar. En Perú tenemos 2, Melgar y Ayacucho. En Bolivia también tenemos 2 representantes, Oriente Petrolero y Jorge Bilsterman. En Colombia también 2, el DIM, Independiente, Medellín y Junior. En Uruguay tenemos a River Plate y a Montevideo Wanderers. En Brasil tenemos a 7 participantes, los cuales serán Goianiense, Santos, Ceará, Internacional de Porto Alegre, Santos, Cuyabá y Fluminense. En Ecuador tenemos 4 clasificados, los cuales serán la Liga Deportiva Universitaria de Quito, 9 de Octubre, Barcelona de Guayaquil y la U Católica de Ecuador. En Venezuela tendremos 2, Metropolitanos y La Guaira. Y en Paraguay por último también tendremos 2, los cuales serán General Caballero y Guaireña. En lo que respecta a los bolilleros, tendremos en el bolillero número 1 los mejores clasificados, lo mismo que pasaban a Libertadores. Santos, Independiente, Sao Pablo, Internacional de Porto Alegre, Racing Club Avellaneda, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Lanús y Junior de Barranquilla son los mejores equipos clasificados de esta copa hasta el momento. En el bolillero número 2, completando la primera parte de estos distintos grupos, tendremos a Defensa y Justicia, a Jorge Bilsterman, a Deportivo Independiente Medellín, a Melgar, a Montevideo Wanderers, a Oliente Petrolero, a La Guaira y a Unión La Calera. En el bolillero número 3 tendremos a River Plate de Uruguay, a Atlético Goyanense, a Ceará, a Banfield, a Metropolitanos de Venezuela, a Unión de Santa Fe, a Ayacucho y a 9 de Octubre. Y por último, cerrando esta fase de grupo, el bolillero número 4, tendremos a Antofagasta, a Guaireña, a Cuyabá, a General Caballero, a Fluminense, a Everton, a la Universidad Católica de Ecuador y por último a Barcelona de Guayaquil. Todos estos estarán esperando el día viernes ver contra quienes les toca en sus respectivos grupos. De esta manera estaremos ya viendo también en la semana del 5 de abril, más precisamente el 6 y el 7, los primeros encuentros de esta fase de grupos de la Copa Sudamericana edición 2022. Amigos, hasta acá ha llegado el video de hoy, espero que les haya gustado, no olviden darle like, comentarlo, compartirlo y suscribirse. Y nada, déjenme en comentarios qué piensan acerca de estas dos copas, cómo llegan clasificados los distintos equipos, entre muchas otras cosas más. Los estaré leyendo allí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video, cuídense, ¡chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!